Música Estamos aquí con la bella Mari Pili, déjame hacer una pregunta Me imagino que una mujer tan bella como tú nunca ha trabajado, ¿verdad? Sí, mi amor, yo trabajo desde chiquita, Dios mío, mi padre me enseñó Nunca debe de trabajar, nunca debe de trabajar No, mi amor, debemos de trabajar, a mí me gusta trabajar Me gusta trabajar, me gusta cocinar, me gusta hacer las cosas de mi hogar Me gusta hacerlo yo porque eso me hace ser más mujer ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Los requisitos? Pues deben de amarme a mí, a mi hijo, a mi familia Apoyarme, ¿me entiendes? Y ser trabajador, igual que yo Vamos a hablar un poco del tema serio Nosotros sabemos, todo el mundo sabe, a mí tiene que ser triste De lo que ustedes están pasando, al nivel personal La familia de Alomar, Sandy, tiene que estar dolorido Y toda la familia de la demanda que le han pasado O lo que ha ido públicamente a ustedes Mira, es una situación bien difícil Tanto para la familia de él como la familia mía Yo lo lamento mucho, uno no se casa para esto Yo me casé con unas ilusiones Amando a que es todavía mi esposo porque no nos hemos divorciado Y pues sucedieron unas cositas Y pues no se dijo otras cosas Y unos engaños Y las cosas terminaron así Pero lo importante de todo esto es que él pueda reflexionar Rehacer su vida, yo también Y poder terminar este capítulo Con algo positivo Con algo positivo Y que él pueda seguir haciendo su vida Y yo la mía Es lo más importante de todo esto Y no seguir lastimándonos Tú sabes, la gente que dicen que tú eres una oportunita Que tú lo que estás es el nombre de él Básicamente ¿Qué tú le tienes que decir a esa gente? Que dicen que nada más para los 15 minutos Ok, la gente puede hablar lo que quiera Pero antes de que Alomar llegara a la vida de Maripiri Maripiri es una mujer que ha estado en el ambiente más de 10 años Ella tiene su propia línea de ropa Lleva 10 años en el mercado Tenía su boutique O sea, cuando Alomar llega a la vida de Maripiri Maripiri era una mujer completamente realizada De por cierto, él en la demanda de divorcio Mismo menciona y dice que yo gano lo suficientemente dinero Como para pagar mis cosas Que a él también le consta O sea que la gente no puede decir eso La gente puede decir lo que le dé la gana Pero básicamente no es así Yo soy una mujer realizada Yo no necesito un hombre al lado mío Para yo poder ser lo que hoy en día soy Y lo que soy es con mis propios sacrificios y méritos Dime algo que yo no entiendo Antes de tú casarte Habían también alegaciones ¿Por qué tú te metiste en ese brollo? Como se dice Cuando tú sabías lo que Las sospechas que habían Las alegaciones ¿Por qué metiste en esa tormenta? ¿Sabes que lo que pasa? Que cuando uno se casa enamorada Uno pues confía en su pareja Yo confiaba en él plenamente Entendía que todo lo que se decía alrededor Y lo que en algún momento me advirtieron Era mentira Era por envidia Porque a mí me han pasado Han habido alegaciones de mucha gente De mí, de él De muchos famosos Pues a lo mejor por envidia Por la fama Por él poder lograr unas cosas Y pues lo entendía así Y además de que vivía Completamente enamorada de él Porque yo me enamoré de él Este Y de verdad me casé con amor Este Me casé queriendo realizar una familia Amándolo a él Amándolo a su familia Pero sucedió lo que sucedió Y pues Y ahora Vamos a suponer que Dios no quiera ¿Cómo uno puede estar seguro De que tú quizás no te has infectado De que la gente te van a ver A ti con un ojo Medio sorprendido ¿De dónde tiene que molestar? Que la gente siempre te van a decir Oh quizás ya está un poco Bueno sí Me preocupa Me preocupa eso Me preocupa que en un futuro Este Pues porque Él arriesgó mi vida ¿Entiendes? Pero yo tengo mucha fe en papá Dios Yo me hago mis pruebas Yo me cuido Yo ahora mismo Yo pues Estoy bien Gracias a Dios estoy aquí ¿Y los hijos? ¿Cómo ellos tienen que estar pasando? Mi hijo Ajá Mi hijo Él arriesgó la vida de mi hijo Arriesgó mi vida Este Arriesgó la vida de mi familia Pero Nada Yo no quiero dejar así No quiero hablar más de esa situación Yo entiendo que Dios tiene un propósito para mí Esto es una situación bien delicada Él sabe lo que puede Este Llevarse con eso Porque esto es criminal ¿Entiendes? Esto es criminal El intento no contra la vida mía Contra la vida de mi hijo también Que estaba al lado mío Pero Él sabe Él sabe cómo atenerse A las consecuencias De todo lo que está haciendo Bueno Vamos ahora a hablar Dime tú cómo él se sentía Cuando él no lo eligieron Para el Salón de la Fama Porque yo creo que Después de este brollo Va a ser Mucho Un poquito más difícil Para el que llegue al Salón de la Fama Tiene todas las posibilidades Y tiene todos los números Él para mí Sigue siendo La mejor segunda base Del mundo entero De todo el tiempo Y yo entiendo que Sus problemas personales No tienen nada que ver Como con su carrera Como pelotero Entiendo que para eso Él trabajó Para eso se sacrificó Y dio lo mejor ¿Entiendes? Sus problemas personales Problemas personales Tenemos todo Yo espero que la gente Sea consciente Y deje los problemas personales A un lado Y sean conscientes Y lo elijan a él ¿Y él cómo lo tomó Cuando no lo dijeron? Imagínate ¿Cómo lo va a tomar uno? Uno lo va a tomar Pues triste Pero él es una persona Bien positiva Él dijo que Eso está ahí El nombre de él Va a estar ahí Y los números están ahí Y los números están ahí Y su sacrificio está ahí No pudo ser el año pasado Este año yo entiendo que sí Y si no Pues mira En algún momento El nombre de él Va a estar en el Salón de la Fama Mari Pili Entonces tú Estás dispuesta a llegarle A todo un acuerdo Amigablemente Y que Dios quiera Que para los dos Que las cosas sean Terminen en algo positivo Yo dejo todo En manos de Papá Dios ¿Entiendes? Dios sabe Qué propósito tiene Para él y para mí Y él sabe muy bien Las cosas que hizo ¿Entiendes? Yo me mantengo firme En lo que dije No me destrato En nada Yo voy a mí En todo momento Y yo lo que quiero es Que este capítulo En mi vida termine Y él también Él pueda rehacer su vida Y yo también Y si es de la mejor manera Pues bienvenido sea Ahora si Nos vamos a tener que pelear Este en unos tribunales Va a ser bien fuerte Va a ser más fuerte Para él Y difícil Y difícil Para la familia de nosotros Y para mi hijo Sobre todas las cosas Porque un hijo sufre Y la familia de él también Y la legacía de él también Sí Y la familia de él sufre Y mi familia ha sufrido bastante Y aquí a la más Que han atacado Ha sido a mí A mí A mí ¿Entiendes? Cuando Como yo Han habido otras mujeres Que han hecho las mismas alegaciones ¿Entiendes? Que yo no estoy mintiendo Yo espero que llegue a un acuerdo Obligablemente Gracias por tu tiempo Por decir Gracias a ti Gracias Feliz Navidad Hola mis amores Solo paso por aquí Para decirles Que quiero que se suscriban Al canal de las 5 esquinas Wow Si no estáis Por si no No estáis Y sin No estáis No estáis No estáis Norte No estáis